tu mañana y él diciendo que el señor Nelson Marte no lo ha recibido qué pena mira Nelson Marte oye bien te voy a dar el asueto de semana santa no perfecto si yo me hubiese enterado de esta vaina yo vengo preparado para ti hoy porque tú no pusiste de relajo a nosotros aquí entonces tu mañana bye cachicha